La ex ministra de desarrollo rural, Nemesia Chacollo, cumplirá detención preventiva en la cárcel de Miraflores en la ciudad de La Paz. El juez tercero de instrucción cautelar ha modificado su determinación inicial de enviarla a esta ex autoridad a la cárcel de Palma Sola. La ex ministra Nemesia Chacollo fue enviada al penal de Miraflores de La Paz después de que el juez tercero de instrucción cautelar modificó su determinación. La autoridad explicó que la seguridad judicial no tiene los recursos económicos para cumplir el traslado de Chacollo a Palma Sola. Ninguna entidad judicial se presentó para correr con los gastos. De acuerdo a los informes emitidos por el jefe de seguridad del centro judicial, se ha emitido al Tribunal Departamental de Justicia, al Consejo de la Magistratura, al régimen penitenciario. Con todos esos elementos se ha dispuesto la modificación de la medida, que se ha dispuesto la detención preventiva en el penal de Miraflores. Ante la imposibilidad y la falta de recursos económicos, el juez Morales emitió una nueva resolución para que la ex ministra guarde detención donde cumple detención preventiva, Gabriela Zapata. Por su parte, el abogado de Chacollo manifestó que este es un atentado contra la vida de su defendida, puesto que no se cumple la primera resolución del juez. La resolución que dispone la medida cautelar en Palma Sola ha sido apelada. Es decir, que no ha causado estado, se encuentra cuestionada en su esencia. Esa resolución no puede ser modificada por ningún argumento mientras no se resuelva el recurso de apelación. Por su parte, el juez Morales aseguró que los informes médicos que conoce sostienen que la imputada no está grave. De acuerdo al señor fiscal del doctor Sarabia, que tiene los informes médicos forenses, y esta mañana coordinamos, indicando que no representa ningún riesgo en cuanto a su salud. La determinación del juez de enviar a Miraflores a Chacollo es definitiva. Entre tanto, no exista una nueva resolución al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias!